Música Muy buenas chicos, hoy os traemos la segunda parte del vídeo sobre el elixir Si aún no habéis visto pues el primer vídeo os recomiendo echarle primero un vistazo y después continuar con este Hoy hablaremos del último elemento del elixir indirecto, las chozas Y también como podemos conseguir y administrar ventajas del elixir Las chozas son una manera indirecta de defender ya que podemos atraer montapuercos, podemos atraer gigantes, golems hacia ellas para lograr defender mejor Pero también son una manera indirecta de poder conseguir ventajas del elixir, ¿por qué? Porque spawnean tropas Para saber lo que nos supone cada choza tenemos que tener en cuenta todo esto Lo primero es fijarnos en cuánto nos costarían cada tropa individualmente comparadas con sus respectivas cartas Así un duende sería equivalente a 0,67 de coste del elixir Dos bárbaros 2,5 del elixir Dos espíritus de fuego 1,33 del elixir Y por último un esqueletillo sería equivalente a 0,33 del elixir Sabiendo esto podemos ver más claramente cómo podemos rentabilizar una choza Por ejemplo, una choza de duendes produce 10 duendes con lanza Es decir, multiplicaríamos ese 0,67 que vale cada duende por 10 Y nos saldría un 6,7 de elixir que nos daría esa choza Con lo cual estamos ganando 1,7 de elixir ya que costaría 5 cuando la ponemos La choza de bárbaros tiene un coste de 7 de elixir y produce 2 bárbaros 4 veces Con lo cual nos produciría 10 de elixir El horno cuesta 4 de coste de elixir y produciría 2 espíritus de fuego 5 veces Produciendo un elixir de 6,7 Por último, la lápida costaría 3 de elixir y produce 13 esqueletillos A los cuales tendríamos que sumarle también los 4 cuando desaparece Haciendo un total de 17 esqueletillos y 5,61 de elixir Para jugar las chozas podemos hacerlo de dos maneras Como si fuera un recolector colocándolo y defendiéndolo y aprovechando el elixir que nos devuelve O como una defensa utilizándola para atraer y defender la win condition del rival Aunque salvo la lápida este recurso no suele ser el más efectivo En este ejemplo podemos ver que el uso de la lápida puede ser totalmente defensivo Y nos ayudará especialmente contra los montapuercos Aunque también es efectiva con gigantes, golems, etc ¿Cómo conseguiremos ventajas de elixir? La mejor manera de conseguir una ventaja de elixir Es lograr intercambiar nuestras tropas de bajo coste por las suyas de un coste mayor Sin embargo, esto no suele ser fácil y ni mucho menos es siempre la regla a seguir En este ejemplo, el rival hace un ataque con gigante y pandilla de duendes Es decir, de 8 de elixir Nosotros defendemos con mini peca y tronco Es decir, 6 de elixir Lo que se traduce en una ventaja de 2 gotitas de elixir Que podremos usar en el próximo ataque Además, nuestro mini peca sigue vivo en el campo y casi con toda la vida Por lo que la ventaja realmente podría decirse que es de 6 Tal y como dijimos en el vídeo sobre la rotación La mejor manera de practicar esto es por voz con un amigo Aún así, con mucha práctica podemos llegar a conseguirlo nosotros mismos En una partida ve contabilizando mentalmente El elixir que tenemos de más o de menos según las tropas que vaya tirando nuestro rival Ahora lo veremos con un ejemplo Tendríamos que ir contando el colchón del elixir del rival Es decir, contando mentalmente si por ejemplo el rival suelta un gigante que cuesta 5 Nosotros soltamos un mago de hielo que cuesta 3 Así que iríamos en más 2 de elixir Y esto lo haríamos mentalmente a lo largo de toda la partida Para saber cuánto elixir tiene el rival en cada momento Y de esa forma, con mucha práctica Podemos contabilizar el elixir del rival Tal y como hacen los jugadores profesionales Y de esa forma, con mucha práctica